Como la mejor noticia que le puede llegar al pueblo colombiano y como el cambio que merecía nuestro país, tomaron altos funcionarios del departamento de Sucre, entrevistados por Telenoticias, la información sobre los acuerdos finales del gobierno y la FARC. Iniciamos con las versiones entregadas por el gobernador encargado, Cristo García. Un rotundo sí al acuerdo de paz logrado en La Habana entre la FARC y el gobierno nacional. El gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, desde el primer momento ha dicho sí a la paz, sí al acuerdo, sí a la negociación que acaba de culminar con el conflicto armado colombiano de más de 50 años. Asimismo, el alcalde de Cincelejo, Jacobo Queset, aunque un poco más escéptico a la hora de creer que esta vez la guerrilla de la FARC sí llevará a cabo un pacto hasta el final, dijo que también apoya el proceso y que desde su administración viene trabajando para conseguir la paz. Pero esperemos y confiemos en que todo se dé de la mejor manera y esperamos de que el gobierno y la FARC hayan hecho lo mejor por Colombia y que la FARC por fin cumpla, que cumpla su palabra, que ha sido un grupo terrorista, guerrillero que le ha quedado mal en muchas ocasiones a Colombia. Esperamos que la FARC no defraude la buena voluntad política del presidente, del gobierno y además de los colombianos. La tarde de hoy el presidente Juan Manuel Santos hizo la entrega formal de los textos del acuerdo que por varios años llevaron a cabo las FARC y el gobierno, esto al Congreso de la República, quien será encargado ahora de llevar este documento tan importante hasta el final. Telenoticias para estar bien informado.